... Que comience el espectáculo como reza el título hoy de nuestro sofá amarillo y para que comience el espectáculo tenemos que tener en el sofá amarillo sentados a dos representantes de un grupo que antes les anunciábamos son de verdad de lo mejor que hay en el mundo. Un aplauso para Alberto Pardo y Juan Manuel Aragón. Aplausos Chicos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien. Vamos a empezar definiendo cómo se llamaría lo que vosotros hacéis. La disciplina, el movimiento, ¿qué sería? Es un baile, sobre todo, que se llama comercialmente breakdance y el nombre original de cuando surgió es B-Boying. Alberto, vosotros empezasteis pues como prácticamente ahora seguro muchos chicos están empezando. En plan salir a la calle, reuniros con amigos y divertiros. Fue así el comienzo. Sí, cada uno tenemos un comienzo diferente pero sí que empezamos en la calle. Había mucha menos información que ahora y era mucho más difícil empezar ya que no había escuelas de baile ni había la oportunidad de clases o la información que hay ahora en YouTube o en Internet. Era un poquito más difícil pero por eso también somos un poquito más duros, más constantes que las generaciones. Juan Manuel, en esto habéis sido totalmente autodidactas pero vosotros, no sé si casi al principio, pero después de empezar, poquito tiempo de estar dándole a esto del break que estabais haciendo en la calle, vosotros sentisteis ya la necesidad de encontrar vuestro propio camino. ¿Podríamos decirlo así? Sí, desde luego, queríamos como grupo de amigos que podía tener las mismas inquietudes primero pues eso, dar a conocer lo que hacíamos, llegar a todo tipo de públicos y sobre todo ir más allá con lo que hacíamos tanto a nivel de competición como profesional, es lo que buscábamos. En vuestra época intensa, en vuestra época más juvenil, enseguida vamos a hablar de las competiciones, ¿cuántas horas podíais llegar a ensayar, a entrenar al día? Yo te diría que mínimo tres horas al día, pero a veces mucho más. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé yo a bailar, me acuerdo que bailaba por la mañana, por la tarde me juntaba con unos, cuando ellos se cansaban me iba a otro sitio, bailábamos el pasaje Goya, hasta las tantas de la noche, volvía a casa, me veía los vídeos de lo que había entrenado. O sea que vivías para esto. Totalmente. ¿Qué edad tenías entonces? Bueno, yo empecé con 16-17 años y, bueno, estudiaba también, pero no estudiaba demasiado. Y ahora, chicos, ¿cuántas horas podéis ensayar al día o entrenar? ¿Cómo le llamáis? ¿Enseñar, entrenar, preparar? ¿Cuántas horas? Está bien, los dos términos están bien. Muy bien. Pues entrenamos, ahora lo que hacemos es que cuando ya llevas años bailando y formándote, adquieres una base primero, que es la que necesita ese número de horas, pero luego creas un mantenimiento, por así decirlo. Entonces ya mezclamos el trabajo físico, muscular, los estiramientos y luego el trabajo técnico a nivel de seguir sacando movimientos nuevos y perfeccionando los que tenemos. Bueno, vuestra zona de preparación o vuestra zona de entrenamiento intenso fueron las competiciones, ¿no? Las competiciones internacionales. ¿Cómo es una competición internacional de esto? ¿En qué consiste? A ver, las competiciones son un poco... En el cine las exageran un poco, no sé si has visto películas como Step Up y demás. Es un poquito así, son batallas, ¿no? Un grupo contra otro, uno o dos breakers contra otros y son competiciones en las que hay un jurado que decide quién lo hace mejor que el otro y vas progresando en la competición hasta que llegas a una final y ganas. Es muy duro, muy difícil y a nivel internacional el nivel es increíble, inimaginable. En el año 2006 ganáis el Campeonato Nacional y eso os habilita, os prepara para poder ir al Campeonato Internacional. En el Campeonato Internacional fuisteis los mejores o de los mejores, ¿no? ¿Ganasteis a quién ganasteis? Bueno, allí cuando llegamos a Miami ganamos en la primera ronda a un grupo de Seattle que se llamaban Fresh Kids, que era un grupo emergente bastante potente. Y en la siguiente nos eliminaron los coreanos, que es la otra superpotencia de nuestro baile. Por supuesto, Estados Unidos es el referente. Corea del Sur, deduzco, ¿no? Sí, sí. Corea del Sur... Esto lleva mucho ver a los coreanos del norte, ¿no? Corea del Sur, pues eso, adquirió bastante nivel en los 2000, en el 2000 y fueron los que nos eliminaron. Ahora mismo, enseguida vamos a venir al presente, ahora mismo ya estáis de gira, de gira por España, por Europa, por medio mundo, pero yo estoy pensando, estas cosas, esto de las competiciones, ¿os pasó con qué edad? ¿Veintipocos años? Sí, exacto. ¿Viajabais por todos los lugares del mundo? Totalmente, sí. ¿Dónde habéis estado o dónde no habéis estado, chicos? Casi. Yo, es que hemos estado por todos lados. Por todos lados. Sí, Japón, Corea, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Suecia, Dinamarca. Hemos estado en todos los países casi, se podría decir, del mundo. Oye, y para los mortales que apenas tenemos conocimiento de este mundo, pues vosotros sois gente maja, tal, normal, pero no sois estrellas. Sin embargo, cuando vais a este tipo de competiciones por medio mundo, ¿os tratan como estrellas? Bueno, hay momentos... Ábrese, no tengas miedo. No, no, sí, sí. Hay momentos que sí. Y creo que una historia que hemos añorado y hemos intentado trasladar aquí en nuestra ciudad es que en Casa Herrero, cuchara de palo, ¿sabes? Sí. Aquí es donde... Donde no se os conoce tanto. Casi se nos conoce menos. O, por ejemplo, han tenido que pasar 17 años que llevaba bailando mi compañero para que se le haga un homenaje. Homenaje que se ha vivido hace muy poquito. Hace un mes. A ti profesionalmente se te conoce, ¿cómo? Extremo, vivo y extremo. Extremo. Hace muy poquito tuviste un homenaje, un homenaje en el que todo el mundo que estaba en ese homenaje y que vio el homenaje me dice, este hombre, es lo que tú dices en Casa del Herrero, ¿no? Debe ser excepcional, porque era auténtico, auténtico fervor y admiración por gente de todo el mundo. Sí, fue increíble. La verdad que tengo que agradecer mucho a Trayectos por lo que hicieron al Ayuntamiento de Zaragoza. Además, por el teatro principal, fue algo especial porque estaba mi familia. Pero bueno, más allá del homenaje, que hicieron un vídeo muy bonito que me gusta mucho, yo estoy muy contento también por el grupo, por la compañía que tenemos, por nuestra asociación, la Asociación Cultural Versus, que siempre estamos luchando por limpiar la imagen del hip-hop y del break. ¿Todavía es necesario eso? Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Porque el hip-hop, el break, todo este tipo de disciplinas urbanas van sumadas o van vinculadas a cuestiones no muy positivas, ¿no? Sí, aún tiene un cierto estigma social, que es que, pues bueno, en esos comienzos era una cultura underground, cuando salió, desde luego. Y durante los siguientes años, claro, lo que más enganchaba por tener esa etiqueta era a gente que vivía en una vida, digamos, más underground. Pero, claro, todo evoluciona, es lo que intentamos trasladar o hacer que la gente entienda. Lo mismo que hay modas para todo, cada moda evoluciona en sí. Y esta, pues, lo que hace es que, en vez de ser negativo, pues con la idea que tuviera la gente de ello, es positivo de cara a reinserción. Es lo que se ha convertido en muchos países, sobre todo igual más subdesarrollados, que hace que chavales que igual podrían delinquir o hacer cualquier historia negativa, por medio del baile y formarse y poder salir, pues cojan otro camino. Estaba ya para, antes de terminar, estoy yo pensando, ¿vuestra vida tiene exigencias casi de atleta o de bailarín profesional? Supongo que sí, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, nosotros no tenemos entrenadores, somos nosotros mismos los que nos tenemos que autogestionar. Tú no puedes comer todo lo que quieras ni beber todo lo que tú quieras. Debemos controlar la dieta también, es lo que decía él, prepararnos físicamente. Hace falta ir al gimnasio, fortalecer. Estamos lesionados la mayor parte del tiempo, tenemos que sobrellevarlo. Mi compañero acaba de ser operado de la rodilla, casi todos estamos con las rodillas mal, así como el resto de articulaciones. Hay que hacer lo que se puede. Yo tengo ya 36 años, que se supone que en mi baile soy vieja escuela, soy mayor. Veterano. Exacto, veterano. Qué vieja o eso no. Pero seguimos compitiendo y seguimos ahí, a tope. Sí. Bueno, chicos, ahora ya para terminar, el presente. ¿En qué situación estamos? ¿Qué gira vais a hacer? ¿Cuándo vais a actuar en Aragón? Muchas preguntas. Bueno, pues el presente es que estamos con la cuarta obra larga de teatro que hemos sacado, que es un trabajo con el grupo de multimedia de Bilbao Loguela y con la dirección artística de un gran bailarín de danza contemporánea que es Jordi Vilaseca. Sí. Esta producción lo que mezcla es el arte urbano con tendencias contemporáneas y con multimedia en directo, el cual trabaja el bailarín y lo que es la pantalla, el sonido, el audio, todo en consonancia. Y tenemos una gira de septiembre a diciembre de No Parar, la verdad, es que por diferentes teatros de España. Y en Aragón, bueno, hay una próxima cercana, que creo que es Utebo, si no me equivoco, pero Zaragoza, capital, estrenamos el año pasado y hemos hecho un par de actuaciones, pero creo que, pues bueno, igual el año que viene conseguimos venir. Chicos, venid para acá, por favor. Me dais uno de los micros, el otro lo dejáis ahí. Dejadlo ahí. Venid para acá. Os preparáis Círculo de Confianza, se llama vuestro grupo en inglés, con todos ustedes amigos, disfruten The Circle of Trust. Círculo de Confianza, se llama vuestro grupo en inglés, con todos ustedes que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, a ver si acabamos con esa maldición de que nadie es profeta en su tierra y empezáis a ser también, ya sois conocidos, pero todavía más populares. Y ya solo una cosa, estaba yo pensando que hasta que uno hace estas cosas tiene que llevarse mucho golpe y mucho chichón, ¿no? Sí. Sí, un poquito, sí. Bueno, pues chicos, un fuerte aplauso para los dos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llévate esto. Gracias. Gracias. Gracias.